Con un dolor en el corazón Buscándole alguna solución Voy por las calles solo y sin rumbo Desesperado y con un dolor profundo Ya varias veces he perdido en el amor Pero otras veces me he sentido ganador Menos mal ya tengo curado el corazón Y pa' olvidarte ya tengo la solución Necesito beber, necesito beber ahora en esa cantina Pa' calmar el dolor, pa' curar el dolor que le dejo a mi vida Porque el estar borracho es en la medicina Pa' calmar esta traga que no se me pasa, que no se me quita Necesito beber, abran esa cantina Me digo urbano Como me gustaría Con un dolor en el corazón Buscándole alguna solución Voy por las calles solo y sin rumbo Desesperado y con un dolor profundo Ya varias veces he perdido en el amor Pero otras veces me he sentido ganador Menos mal ya tengo curado el corazón Y pa' olvidarte ya tengo la solución Necesito beber, necesito beber ahora en esa cantina Pa' calmar el dolor, pa' curar el dolor que le dejo a mi vida Porque el estar borracho es en la medicina Pa' calmar esta traga que no se me pasa, que no se me quita Necesito beber, abran esa cantina No se me pasa, que no se me quita